vive intensamente la Corsa Rosa. Todo lo que pasa en el giro de Italia, disfrútalo en este micro resumen de etapa. Somos ciclismo. Mega estación noventa y dos punto nueve FM, la radio del ciclismo nacional. Señoras y señores, listos para hablarles del giro de Italia en la edición dos mil veintitrés cumplida la cuarta etapa. Tenemos novedades para informarles en esta jornada. ¿Cómo está mi querido Pedro Castro Mendoza? Buenos días a usted, licenciado, a todos nuestros amigos, sobre todos los aficionados a este magnífico deporte como es el ciclismo. Ahí está, señoras y señores, en portada, el ganador precisamente de esta última etapa cumplida el día de ayer. Se trata del francés Aurelín Párez, que no solamente, o este triunfo, no solamente le significó ser ganador de etapas, sino también el nuevo líder de la montaña. Recordemos que el día de ayer se corrió, o se corrían dos puertos de montaña, precisamente, los cuales con la puntuación que obtuvo, le permite ganar esta etapa que se corrió entre Venosa y el lago Laceno. Exactamente, fueron ciento setenta y cinco kilómetros. Oiga, lo que pasa es que también un poco ceder, yo diría, el liderato es también conveniente precisamente para quien venía llevando precisamente esta jersey de líder o la maglia rosa, porque es quitarse del peso, precisamente, la presión de todos quienes te asedian. Es decir, se mantiene, no permitiendo que haya mucha distancia, nada más, pero es quitarse un gran peso de encima, y yo creo que también es parte de la estrategia del equipo que de alguna forma acompañaba al líder hasta el día de ayer, mi querido Pedro. Exactamente, también ayer manifestaban que el mismo hecho de ser líder durante todas las etapas también es agotador. Desgasta. Subir al podio, ponerse la jersey, cosas por el estilo, también en forma psicológica, ¿no? En todo caso, tenemos nuevo líder, más allá de de estas circunstancias, se puso la camiseta del representante del DSM, se trata de Andreas Luc Nessunt, quien logró llegar atrás el representante del AG2R, y obviamente vestirse de de rosa por el día de hoy. Vamos a ver. Claro, ahora, Parent Peintre dibujó en meta un tiempo de cuatro horas dieciséis minutos, cuatro segundos, el mismo que Luke Nessunt. Feliz como nunca el joven de veintitrés años que llegó por etapas y se encontró con la maglia rosa. En la quinta etapa saldrá como patrón, con veintiocho segundos sobre Renko e Benepool, treinta respecto a Parent Peint, y un minuto sobre el portugués Joao Almeida, y a un minuto doce de Primoz Rogli. Bueno, o sea, para él ya es un mérito tremendo el haber de alguna forma liderado y ponerse la maglia rosa ya es un orgullo, que quedará siendo parte precisamente de la historia. Sí, para muchos ciclistas que están en esta y en muchas competencias, este tipo de triunfos se convierten en los objetivos, y si él, por ejemplo, ya lo cumplió en tan temprano de haber empezado el giro, pues me imagino que vendrán otros, porque estar ahí en el podio, ponerse en la maglia rosa, pues eso hace que se motive mucho más. Claro, ahora, hay que dejar en claro que todo se decidió en esos tres kilómetros más duros de la subida de Colmolela, hacia el lago Laceno, cuando Lecnesut, con una larga relación, forzó el ritmo haciendo saltar uno tras otro a sus adversarios, todos, menos uno, el francés Paret Peintre. Ellos tenían un desacuerdo al inicio, es decir, no se ponían de acuerdo, hasta que al final muchos de los comentaristas decían, bueno, pónganse de acuerdo, el uno va por la maglia rosa, el otro va por el triunfo de etapa. ¿Quién está más cerca de poder lograrlo? Y así lograron ponerse de acuerdo al final para hacerse de la victoria, ¿no? Entonces, como le decía, de alguna forma, todos, de alguna forma cedieron, menos el francés Paret Peintre, quien se descolgó por un momento y luego con orgullo y terquedad cogió la rueda del noruego. En ese momento se creó la clásica situación win to win, es decir, tú vas por la maglia rosa, yo voy por la etapa. En todo caso, estas son las ubicaciones hasta ahora, que vamos a compartirlas de manera especial con nuestros seguidores. El primer lugar, como lo dijimos, y con una diferencia importante, es Andreas Luquenessut del T del team DCM, el ganador el día de ayer. El segundo arranco de Benepul del Soudal Quick Step a veintiocho segundos. Aparece Aurelien Paret del AG2R con treinta segundos. En la tercera ubicación, mientras tanto, en la cuarto está Joao Almeida del UAE Team Emirates a un minuto de distancia. Primoz Roglic en el quinto lugar, él es del Jumbo Bisma a un minuto doce segundos. Bien, entonces, así se celebró a rabiar, ahí estamos mirando los jerseys como los lucieron. Él es el líder, como lo manifestamos, Luquenessut con la maglia rosa. Segundo es Benepul a veintiocho segundos, tercero Paret Peintre a treinta segundos. ¿Cómo va la malla azul, la de la montaña? Bueno, es Pinot, con treinta puntos, el primer lugar en lo que se refiere a los premios de montaña. Tivo Pinot, treinta puntos. Quebre y Xavier a veintiséis segundos en la segunda ubicación y Paret Peintre a veintidós segundos la tercera ubicación. Esta maglia es la de los puntos, me parece, ¿no? La la de color lila, mi querido Pedro. Exactamente, bueno, tiene un color un poco extraño, que lo pronuncian allá. Eh, Milan, cincuenta y tres puntos, Groves a treinta y nueve puntos, y Matius treinta y ocho puntos, el del Bahrein, Victorius es el que lidera. Bien, esta es la malla de los jóvenes, la lidera, eh, este jovencito. El líder de la maglia. Claro, es jovencito, es el nórdico, eh, Luquenessut, quien es el líder, segundo es Benepula veintiocho y tercero, Joao Olmeida, que se encuentra indudablemente a, eh, casi más de un minuto. ¿Qué pasó con los ecuatorianos, mi querido Pedro Castro Mendoza? Bueno, en este caso, Alexander Cepeda se mantiene con el, como el mejor ecuatoriano en la carrera, el ciclista del Education Firts, finalizó la cuarta etapa en el puesto cuarenta y cinco, eh, con ello ascendió al puesto número treinta y tres. También ascendió, en este, en este caso, Jonathan Caicedo, de, eh, llegó en el puesto setenta y seis, y el ecuatoriano, pues, ocupa la casilla ochenta y nueve, mejorando, obviamente, su ubicación respecto a su última etapa, en donde estaba en la casilla ciento uno, así que podemos decir que fue una etapa, si bien es cierto, están lejos los ecuatorianos, pero subieron en lo que se refiere a la tabla de posiciones. Hay algunas de las gráficas que nos deja precisamente esta competencia, es el material recopilado por nuestro compañero Pedro Castro, donde podemos ver justamente el gran esfuerzo, sacrificio, alimentándose, en fin, y haciendo el sprint final para lograr, al menos, el triunfo anhelado. Bien, ¿qué se viene el día de hoy, mi querido Pedro Castro? Me imagino, vamos a hablarles sobre el perfil de la quinta etapa, planificada precisamente para esta jornada. Se va a correr desde Atripalda, se llegará a Salerno, un recorrido de ciento setenta y un kilómetros, hablamos de un recorrido escarpado, sobre todo en la primera mitad, propicio para una escapada, aunque el final ya no no descarta, no descarta, no la resolución de de un sprint, que bien se viene obviamente después de la montaña que se dio el día de ayer. Bien, este no está tan forzado el día de hoy, indudablemente es un poco como para soltar piernas, yo creo que indudablemente les irá muy bien, de manera especial a los sprinters en esta gran oportunidad. Está un poquito el trazado para poder un poco disfrutar de lo que será la competencia, hoy queremos invitarlos a estar pendientes y disfrutar de la cultura, tradiciones, y sobre todo la magia arquitectónica que nos deja este Giro de Italia edición dos mil veintitrés. Son algunas de las fotografías recopiladas por nuestro compañero Pedro Castro Mendoza, y que le dan un toque mágico precisamente a esta linda competencia que es parte de la historia del ciclismo a nivel internacional. Es hora de despedirnos, ya vienen los radio anuncios de la mega, más interesante que nunca mi querido Pedro Castro Mendoza. Así es licenciado, una buena mañana para usted y para todos. Hasta entonces, muchas gracias y felicitaciones. En el aire, Mega, el micrófono deportivo del Ecuador. 92.9